Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a utilizar la herramienta rellenar para hacer rellenos rápidos y también rellenos en serie bien nosotros miren acá tenemos una serie de ejemplos para que no te quede ninguna duda pero antes de que comiences a ver este vídeo te recomiendo que descargues este ejercicio bien el link para que lo puedas descargar te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo bien dirígete ahí y descargas el archivo bien vamos a comenzar con esto y lo primero que nosotros vamos a hacer es donde se ubica la herramienta rellenar o el relleno rápido no miren si nos vamos acá a la pestañita inicio al inicio en la parte derecha superior en acá en el grupo edición tenemos esta opción que dice rellenar ok si le damos un clic miren tenemos acá relleno rellenos en serie y el relleno rápido que básicamente estos dos vamos a utilizar bien rellenar rellenos en serie y relleno rápido bien también se ubica acá en la pestañita datos miren también lo podemos ubicar en la pestañita datos un clic en datos y también lo tenemos acá en el grupo de herramientas de datos relleno rápido bien vamos a comenzar de una vez con esto miren en el primer ejemplo es bastante básico en realidad miren acá acá nos está mostrando básicamente nombres y apellidos y lo que nos pide es separarlos ok lo vamos a separar acá nombres y apellido paterno y apellido materno bien como pueden observar todo el nombre completo está en una sola celda y con el relleno rápido lo vamos a separar como hacemos esto miren el relleno rápido trabaja con un patrón tú el patrón que le tienes que dar le tienes que poner en la primera celda o en la primera fila o como lo quieras llamar ok miren el nombre yo voy a poner acá luis acá miren el nombre luis el primer apellido le vamos a poner ibérico miren ibérico y el segundo apellido es reate y no re a ver a ver a ver a ver y ahí lo tenemos bien como hacemos el relleno rápido miren así de fácil pongo el patrón pongo el patrón doy un clic nos vamos a la pestañita inicio y buscamos el relleno rápido que está en el grupo edición y acá en herramienta rellenar un clic acá y le damos al último miren donde dice relleno rápido un clic y quiero que observen que lo que hace el patrón es básicamente miren nos nos trae se podría decir el primer nombre ok porque este es el patrón que le estamos dando ahora vamos a hacer lo mismo con apellido paterno damos un clic acá nos vamos a rellenar y nuevamente aquí relleno rápido miren un clic y ahora lo que nos trae es el primer apellido paterno bien vamos con el apellido materno un clic en la primera celda un clic en la primera celda rellenar y nos vamos a nuevamente relleno rápido un clic acá y miren qué es lo que acaba de pasar bien así funciona en realidad bastante sencillo lo único que nosotros tenemos que hacer es poner el patrón o que hay poner el patrón tal y como está escrito vienen acá en esta celda donde está todo junto no vamos con el ejemplo acá con ejemplo uno este era un ejemplo demuestra el ejemplo uno y en realidad acá también es bastante similar si tú quisieras miren vamos a eliminar eso gay si tú quisieras si tú quisieras por ejemplo juntar a estos dos sin utilizar ninguna función solamente con el relleno rápido pones el patrón miren luis ibérico ok o sea juntas los dos nombres tal y como está escrito de acá lo escribes y le damos un clic rellenar y miren ahora si le damos en relleno rápido y lo que nos nos trae es básicamente las dos celdas no según el patrón que nosotros le acabamos de indicar ahora miren ahora lo que vamos a hacer acá en el ejemplo 2 por ejemplo si yo pongo acá la l miren la l espacio y la y ok miren la l y la y que vendría a ser la primera inicial acá de nombre y de apellido también la primera inicial vamos a ver qué pasa miren le damos un clic acá en la celda donde tenemos el patrón nos vamos a rellenar nos vamos a relleno rápido un clic acá relleno rápido y miren que ahora me trae las primeras iniciales tanto de nombre como apellido de todos miren de todas las celdas de todas las filas no miren jp acá tenemos jp a ese a ese no necesariamente nosotros podemos traer se podría decir las primeras iniciales también podemos poner caracteres no por ejemplo luis voy a poner luis y voy a poner acá guión abajo y una y por ejemplo no luis guión abajo una y selecciona la primera celda relleno rellenar pestaña acá herramienta rellenar y le damos relleno rápido miren un clic acá y ahora nos trae el primer nombre no se nos acaba de concatenar un guión sitio abajo y la primera inicial de la de los apellidos bien tal y como estamos observando bien vamos ahora con el ejemplo 2 acá el ejemplo 2 un clic y también nosotros podemos trabajar con números ok no solamente con texto también nosotros podemos trabajar con números no por ejemplo por ejemplo si yo quisiera miren si yo quisiera separar 42 con un guión citó 55 guión 85 guión 42 bien en caso de que yo quiera separar este número en dos dígitos y poniendo un guión al centro simplemente un clic acá ya sabemos rellenar y nos vamos donde dice relleno rápido un clic en relleno rápido y miren cómo me acaba de separar con un guión a todos los números telefónicos que tengo acá si quisiera separar el código de la ciudad con el número de teléfono mire podría poner también el patrón pongo entre paréntesis pongo el número 42 que sé que es el código cierro paréntesis y pongo acá el número miren 55 55 a ver 85 y 42 ok este número que ven acá es totalmente igual al que tenemos acá bien un clic acá miren un clic acá nuevamente y en el patrón rellenar y le damos relleno rápido una vez más y miren que ahora me separa con un paréntesis el código de la ciudad y luego viene el número telefónico bien así funciona esto vamos ahora con el ejemplo número 3 nosotros también podemos concatenar textos podemos unir textos con celdas ok con un patrón y luego utilizar el relleno rápido bien yo voy a poner el primer patrón luis miguel ok que vendría a ser el nombre acá mire a casa el nombre luis miguel lo pongo tal igualito y pongo un espacio y acá voy a agregar un texto miren voy a agregar un texto voy a poner vive en ok y luego voy a copiar todo lo que está acá en dirección ok todo lo que está acá en dirección control v y ahora sí este es el patrón luis miguel y giro las calles número 208 lima no que vendría a ser la dirección vive en es el texto que nosotros estamos agregando bien es lo que nosotros estamos agregando ahora damos un clic acá rellenar relleno rápido ya sabemos lo relleno rápido y miren que ahora me acaba de agregar a juan carlos vive en avenida de valvalle mario ortiz vive en tardan julio cáceres vive en esta palabrita vive me acaba de agregar a todos se podría decir los textos patrón no acá tenemos luis miguel texto patrón y luego me empieza a traer los datos de juan carlos mario ortiz cáceres etcétera bien este es otro ejemplo vamos ahora con el relleno rápido vamos ahora con el relleno rápido miren y nosotros acá tenemos miren nosotros acá tenemos una pequeña tabla que le vamos a utilizar como ejemplo bien si nosotros arrastramos a la derecha este 1 miren le voy a arrastrar a la derecha acá el 1 el 1 gay acá en el puntito verde en el cuadrado verde me va a aparecer este signo más le doy un clic y arrastró a la derecha miren arrastró a la derecha y lo que me salta lo que me salta acá es el 1 varias veces repetido no pero yo quiero que eso sea correlativo porque que sea consecutivo que vaya de 1 2 3 4 5 etcétera no para ello para ello nosotros miren tenemos varias opciones la primera opción es cuando terminas de arrastrar de izquierda a derecha acá te va a aparecer esta opción miren acá un clic das un clic y le das en serie de relleno ok le damos un clic en serie de relleno y nos cambia ahora sí consecutivamente no 1 2 3 4 5 6 y si seguimos arrastrando va a ir 7 8 9 10 en este caso miren si tenemos una hora podemos arrastrarlo normalmente a la derecha bien te va a aparecer va a seguir subiendo de 1 2 3 4 5 lo mismo de los días si arrastramos a la derecha lunes martes miércoles jueves viernes sábado y también los meses ok miren arrastramos a la derecha y lo tenemos aquí ok este es una manera de hacer números consecutivos por ejemplo nuevamente si damos un clic acá voy a pintar la calle al 1 le arrastramos a la derecha miren este es otro ejemplo otro se podría decir otro método le arrastramos a la derecha y va a ser lo mismo no siempre se va a repetir el 1 pero pero si quieres que se vaya consecutivamente tendrías que apretar acá tengo mi teclado la tecla control ok miren la tecla control con la tecla control miren vamos a acercarnos un poco presionamos la tecla control y miren cómo cambia aparece un más encima encima de la cruz fíjense estoy presionando la tecla control s más indica que éste va a ser consecutivo ok la razón la derecha miren arrastró la derecha arrastró la derecha y fíjense que ahora sí ya me salió el número consecutivo ok presionando no te olvides presionando la tecla control ese es otro método bien otra forma miren otra forma acá si nosotros arrastramos este 100 miren en una columna siempre va a ser 100 ok pero si nosotros le damos un patrón aquí nomás le vamos a dar un patrón 101 por ejemplo ok 101 agarro los dos arrastró hacia abajo y va a ser consecutivo bien pero 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 voy a eliminar qué pasa si nosotros utilizamos ahora si el relleno miren acá está el relleno en series vamos a utilizar esta herramienta ok vamos a seleccionar todo miren seleccionamos todo toda la columna que queremos que se llenen de datos y vamos a ir ahora sí a la pestañita o al perdón a la herramienta rellenar y le vamos a dar en series un clic en series te va a saltar esta ventanita y le vamos a dejar tal y como está ok columna le dejamos tipo lineal le dejamos yo de repente quiero que se incremente de 0,5 en 0,5 o sea de este 100 va a pasar a 100.5 luego a pasar a 101 y después 101.5 y luego 102 no pero nosotros acá le podemos dar un límite miren le podríamos dar un límite yo voy a poner el límite 150 o sea que no supere 150 ok por más que está seleccionado seleccionadas muchas celdas no puede superar el 150 ok le doy a aceptar y miren cómo va ahora va de 100 100 100 100.5 101 101.5 y 102 así sucesivamente otra de las cosas que me gustan de los rellenos en serie miren es lo siguiente ok yo voy a me voy a situar en cualquier parte de esta hoja de cálculo por ejemplo acá en la columna acá voy a poner no se voy a poner el número uno miren voy a poner el número uno y voy a seleccionar toda la columna de excel en este caso la columna acá ok vamos a ir al último para ver para que vean miren acá estamos la última fila de excel es un millón 48 mil 576 no voy a seleccionar toda esa columna miren seleccionó toda esa columna el millón de filas que tiene me voy nuevamente acá rellenar me voy a rellenos en serie y suponiendo que yo el incremento quiero que sea de tres en tres pero o de 55 le voy a poner pero que no supere los 2000 aunque hay que no supere los 2000 le doy en aceptar y vamos a ver vamos a ver voy a subir voy a subir y miren que este va a irse solamente hasta el 2009 de acá no supera o sea no llega hasta el 2000 y el relleno va de 6 de 55 no y eso prácticamente sería todo con la herramienta relleno en series no muchas veces te puede servir para que no estés se podría decir agregando datos manualmente no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responder conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte a tu canal el canal no te olvides de suscribirte a tu canal